Arroyito Ciudad, noticias locales los manejamos mayormente por teléfono no se está atendiendo el público estamos viniendo de a una o dos pero todo se soluciona por teléfono, vía telefónica los programas, que por ahí el programa joven está suspendido, pero los chicos siguen cobrando lo mismo por mes entonces se les informa el horario de pago si surge algún inconveniente con las tarjetas y todo eso se trata de solucionar todo telefónicamente también estamos trabajando con el tema de barbijos en donde se comenzó con una persona que quiso trabajar solidariamente entonces el municipio lo que hace, le da el material ellos realizan barbijos, hoy son 65 emprendedoras y familias que están trabajando en esto le llevamos el material, luego lo retiramos como que armamos un día el recorrido tenemos los cuidados necesarios, sea barbijos, guantes y bueno, se les da todo en bolsa entonces ellos después nos dan a nosotros estos barbijos son utilizados en el hospital y corraló en todas las áreas del municipio obviamente se esterilizan, se tienen todos los cuidados posibles eso es lo que se está haciendo desde la oficina de empleo muy bien, y bueno, a esperar entonces que esto se pueda normalizar porque indudablemente también a lo mejor digo, todo esto también genera en la gente la preocupación y bueno, es lo que se palpa en la calle pero creo que donde más hacemos hincapié todo que nos preocupa y sabemos que el que vive el día a día también en cuanto a empleo lo sufre pero bueno, el tema de la pandemia y el tema de la salud es un tema muy delicado Sí, o sea, se pide paciencia porque nos cuidemos entre todos esto esperamos con mucho amor y cariño que se solucione desde acá lo que se puede hacer se está haciendo se está solucionando se trata de buscar posibilidades que se puedan solucionar pero bueno, no es mucho lo que esta pandemia nos permite hacer Bueno Gaby, como siempre gracias No, gracias a ustedes por estar siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video